Tengo una pregunta para vosotros, si lo que está pasando con las altcoins es que los fondos de inversión de Estados Unidos están vendiendo todas las altcoins catalogadas como securities, ¿por qué demonios están haciendo todas estas ventas cuando el mercado está cerrado? Recordamos que la CMD Bitcoin cerró en 26.530 dólares y nos encontraríamos en estos momentos si lo vemos por el otro lado del gráfico en los 25.700 dólares, dejando un gap bajista de aproximadamente 700 dólares. Yo creo que como van los tiros entendéis que algo no cuadra, por lo menos a mí hay algo que no me cuadra. Estamos hablando de que los fondos de inversión, hedge funds, los managers de assets, los exchanges, ante todo, ante el improvisto en el que se han visto metidos, en estos problemática que han tenido con Estados Unidos, lo que van a querer hacer, si en algún momento quieren, es deshacer sus posiciones de altcoins que son catalogadas como securities a la vez que no pierden demasiado dinero. Se han visto en una problemática y quieren no perder prácticamente dinero. Pero, vosotros creéis, y aquí está la pregunta con la que vamos a empezar el vídeo, que la mejor manera de aguantar la mayor cantidad de capital a la hora de vender todas las securities como los han catalogado ahora, es hacerlo a mercado cerrado, viernes noche, el sábado, y ahora como nos estamos encontrando en este domingo bastante quietecito que viene con noticias, ¿creéis que es la manera apropiada de hacer las cosas? Vamos con las noticias. La semana que viene viene cargadas de noticias macroeconómicas, pero nosotros tenemos que hablar principalmente de Bitcoin porque hay que mirar más cosas aún. Este último momento que hemos tenido hay que mirarlo con mucha lupa. ¿Y por qué hay que mirarlo con lupa? Porque nos encontramos en fin de semana. El mercado está prácticamente sin liquidez y mover el precio es muy sencillo con poco dinero y esto es lo que se está provocando en prácticamente todas las altcoins. Y aquí quiero haceros la pregunta que os he hecho antes. ¿Vosotros creéis que la manera de vender al mejor precio, estas instituciones que lo querrían es no perder dinero, es hacerlo a mercado cerrado, con prácticamente sin liquidez, con los retails yéndose de fin de semana y provocando así caídas del 20-10% como hemos visto en todas y cada una de las altcoins, quitando a Ethereum y a Bitcoin que habrían aguantado mejor la leche? A mí sinceramente no me parece la manera de hacerlo. Aquí hay algo que no nos están diciendo. Y ahora vamos a ir, número uno, con las noticias de la semana que viene, pero vamos a ver qué es lo que está haciendo Binance porque tiene grandes noticias. Número uno, hablemos de las noticias macroeconómicas de la semana que viene, que viene muy cargada, así que probablemente hagamos directo la semana que viene. Mañana lunes haremos una encuesta de cuándo queréis el directo, cómo queréis que lo hagamos, así que estar atentos y participar para estar en el próximo directo, sobre todo en las noticias macroeconómicas, porque empezamos. Tenemos el martes 13 todas las noticias sobre la inflación norteamericana. Tendríamos Core CPI, CPI interanual y CPI intermensual. ¿Y qué es lo que estamos teniendo? Que el Core CPI se tendría que mantener, o así lo prevén, en un 0,4 de inflación, mientras que por ahora no tendríamos ninguna previsión para el CPI interanual. Teniendo en cuenta que quedan dos días, me parece bastante raro, porque como veis, por aquí abajo sí tenemos ya las previsiones de los tipos de interés. ¿Qué vamos con ello ahora? El miércoles es el día grande, porque tenemos dos noticias importantes, una por la mañana y otra por la noche. Empezamos por la mañana con un PPI, que también nos mostraría parte de la inflación de Estados Unidos, que baraja exactamente lo mismo, dejar la inflación quieta, empezando con un 0,2 y con una previsión de mantenerse en el 0,2. Y ahora ya, yendo con los tipos de interés de la FOM, ¿qué es lo que tenemos, señores? Aparte de los típicos discursos de la FED, los discursos de Powell, que tendremos media hora después del comunicado, estamos hablando que serían a las 8 de la noche, horario español, y a las 8 y media tendremos la conferencia de Powell, tenemos la decisión de los tipos de interés, que veremos de un 5,25, y por primera vez la gran mayoría de las previsiones estarían diciendo que nos mantenemos en 5,25. Con ellos se habría tocado el máximo de los tipos de interés de Estados Unidos. Y para terminar la semana nos iremos al jueves con las ventas minoristas de Estados Unidos y aparte los primeros datos sobre el desempleo de Estados Unidos, que aunque no son tan importantes como las anteriores, también pueden golpear al precio con bastante dureza. Pero hablemos de Bitcoin. Hemos hablado que los futuros de la CME se encuentran en estos momentos en 26.500, en la parte alta donde nos encontramos el viernes, antes de que cerrasen. Y en estos momentos, como se ve por pantalla, nos encontramos en los 25.700 dólares, habiendo tenido diferentes mechazos el día de ayer de una manera muy loca e intentando sacar a la gran mayoría de personas. Pero quiero mostraros el indicador que tenemos justo por debajo. Y me diréis, ¿qué es? Este indicador que estáis viendo es el CVD de los deltas del spot de BUSD. ¿Qué quiere decir? Nos está mostrando las órdenes a mercado del apartado de spot de BUSD, de la moneda oficial de Binance. ¿Y por qué mostramos exactamente las de BUSD? Porque BUSD, Binance como tal, ya ha visto en otras ocasiones cómo manipula el precio y se mueve antes de tiempo. Pongamos primero, para que nos hagamos una idea, de lo que pasaba en el anterior pinchazo, en las últimas dos noticias que teníamos del ataque de la SEC. Cuando nos encontrábamos en el suelo, BUSD, que es lo que hacía en el suelo, empezaba a comprar desesperadamente. Y cuando el precio empezaba a subir, ellos ya estaban vendiendo. Se habían adelantado el movimiento y estaban sacando sus profits desde el apartado de spot. ¿Y qué es lo que tenemos justo ahora, señores? Se repite, o se podría repetir, exactamente la misma historia. Estamos totalmente laterales, el precio prácticamente desde la caída. Ya, caímos hasta unos mínimos de 25.400, nos encontramos en 25.700. No es que haya habido un gran movimiento al alza. ¿Pero qué es lo que vemos, señores? Que Binance, otra vez de nuevo, ha vuelto a hacer de las suyas y estaría comprando muchísimo Bitcoin desde el apartado de spot. Veremos a ver si esto finalmente se transfiere, se acaba pasando como la anterior vez, con esta mega subida a la parte alta, con un mechazo muy importante. Pero para ello necesitan la fuerza de los futuros que por ahora no están acompañando. Con esto pasemos con un indicador de Glassnode y os voy a contestar a la pregunta que hemos hecho al principio del vídeo, en la que hablaba de ¿Es verdad que se querrían deshacer de estas posiciones en un sábado? Aquí yo voy con mi sincera opinión, señores. Me parece muy raro que tengamos estos movimientos con noticias tan negativas en un fin de semana. Si estos market makers, si estos hedge funds se quieren deshacer de principalmente todas sus posiciones, al igual que los exchanges que se han quedado atrapados en estas posiciones, lo tendrán que hacer durante la semana, cuando esté el mercado abierto y cuando estén trabajando dentro de sus oficinas. No se va a poner a hacerlo, a contratar a gente específicamente para que se pongan a vender durante el fin de semana. ¿Con esto a qué nos estamos enfrentando, señores? Nos estamos enfrentando a miedo y del bueno. Bueno, os pongo por pantalla la última vez. Un collage de todas y cada una de las noticias negativas que se veían en el mundo cripto y cómo acababan ocurriendo en el precio. ¿Y qué es lo que principalmente acabamos viendo siempre, señores? Que todas las noticias negativas acaban dando en lo que serían zonas de mínimos o al menos de suelos temporales, de suelos del corto-medio plazo. ¿Por qué? Porque todas estas noticias solamente son para crear miedo. Y hay algo que no entiendo yo de todo esto, señores. ¿Qué miedo quieren crear en un fin de semana, señores? Estamos hablando de que estamos encontrando grandes noticias negativas, muchas noticias negativas, hablando sobre todo de las altcoins. Así que cuidado por si en algún momento acaban teniendo un rally que no nos esperamos. Todo en un momento sin liquidez provocan un gran bajón, provocan una gran caída. El miedo está en todos los retails porque ven que sus monedas acaban de caer un 20%, mientras que por el otro lado los fondos de inversión están bien tranquilos. Yo voy a poner por pantalla, por ejemplo, a Link estamos hablando de que ha roto mínimos de prácticamente más de un año. Ha limpiado toda la parte baja y en estos momentos estaría esperando a ver qué es lo que demonios hace. Porque os quiero decir una cosa, una recuperación de esta zona sería algo mega alcista. Con esto continuemos con el indicador de Classnode que hemos hablado justo antes, el cual nos muestra en una media de 30 días cuántas veces hemos tenido menos volatilidad de la que estamos ahora. Y hay algo que entender muy en cuenta. Ni siquiera, señores, ni siquiera en los 16.000 dólares, que se ve por aquí en muy pequeñito, teníamos una volatilidad tan baja. Estamos hablando de que nos tenemos que remontar a 2020, justo antes de empezar el bullrun, al 2019, justo antes de la caída, o ya a halvings anteriores, para ver cómo nos movemos tan poquito el precio. Estamos hablando de que en los últimos 30 días tenemos un rango de un 10%, que como comprenderéis, esto en Bitcoin siendo una moneda tan volátil es bastante extraño. Y pasamos con un indicador de J. Martum y vamos a hacer lo que él nos recomienda, señores. Cuando haya dudas, echamos para atrás. Estamos viendo que los principales indicadores de largo plazo para Bitcoin están en momentos de puras acumulaciones. Ya estamos viendo como en todos los anteriores bear markets, este indicador de UTSO, que solamente nos muestra el tiempo que llevan los Bitcoins dentro de las carteras, está siempre de la misma manera. Acumulan las grandes ballenas en momentos esperados. Y que es lo que vemos que actualmente nos estamos encontrando en Bitcoin, en esa zona de máximos, en esa zona de acumulación, antes de obviamente empezar un nuevo rally. Pasaría lo mismo con las reservas de Bitcoin que se van saliendo de los exchanges, mientras que el hash rate, por el otro lado, sigue y sigue subiendo. Pero pasemos con las liquidaciones de Bitcoin en un gráfico de un mes y luego con una conclusión y una proyección por mi parte. Desde el apartado de las altcoins y desde el apartado de Bitcoin, que creo que es lo más interesante de todo. Por parte de Bitcoin, hablemos de las liquidaciones. ¿Dónde tenemos las principales liquidaciones, señores? Yo creo que se ven bastante claritas. Las tenemos, las principales, por la parte de abajo, en la zona de los 24.000 dólares, que nos metenían en problemas porque estaremos rompiendo nuestra barrera en el gráfico diario que se encuentra en estos momentos en 25.000 dólares. Y salvo que se haga todo en un movimiento nube muy rápido, no me gustaría ver perforada la zona de los 25.000 dólares. Y por el otro lado, tenemos la zona de las liquidaciones de los 22.000 dólares como zona importante también. Ya estamos viendo que por la parte alta ya se han formado dos grandes nodos. Número uno, lo tenemos por debajo de los 30.000 dólares, ya prácticamente totalmente formado. Y por la parte alta, la zona de los 32.000 dólares. Sinceramente, señores, aquí va la conclusión y la proyección. Corto, largo plazo. Estamos hablando de que nos encontramos con esta caída tan anticipada por parte de Bitcoin en un fin de semana cuando Binance, por el otro lado, está comprando. Para mí, esto, como mínimo, tendríamos que empezar a pensar en buscar en cerrar el gap que se ha creado. Nosotros cerramos el mercado en esta vela de aquí, señores. Estamos hablando que desde donde nos encontramos el precio hasta ahora se va a crear un gap de más de 700 dólares de precio que obviamente en algún momento va a tener que acabarse rellenando. Tendríamos un gap tal que así. Teniendo en cuenta que desde el apartado de spot, Binance ya está comprando la proyección que se tendría para el corto plazo, estamos hablando de para el lunes, martes de la semana que viene, cuando ya empiecen las noticias, sería ir al menos a rellenar la zona de los 26.400 dólares. Pero vayamos con un gráfico diario de Bitcoin para pensar qué es lo que está pasando. Señores, volvemos a recordar lo mismo. Estamos por encima de un rango en el que llevamos más de un año. ¿Qué significa esto? Que si nos mantenemos por encima, esto es una acumulación, esto es un movimiento alcista en el largo plazo. Veremos a ver cuánto acaba durando, pero ¿dónde nos encontramos ahora? En la última fortaleza, zona de compras, donde ya se debía haber comprado con esta tendencia bajista que nos estaría demostrando o haciendo de resistencia en estos momentos y que de acabar rompiéndola, ¿a dónde tendríamos que ir a buscar los precios? A la zona de las liquidaciones que habíamos visto justo hace un minuto. ¿Dónde serán estas zonas? La zona de los 30.000 dólares, que ya la pondré bonita para el siguiente vídeo, con las liquidaciones, y la zona de los 32.000 dólares como principales objetivos. Ya hemos tenido la zona de compras, hemos estado mucho tiempo, como hemos visto en el indicador de hoy, sin prácticamente volatilidad. Llevamos los últimos 30 días con las peores volatilidades desde 2020-2019 y en estos momentos ya es momento de empezar a mover el precio. Y teniendo atrás nuestra una pedazo de acumulación gigantesca, si no perforamos la zona de los 25.000 dólares, cualquier proyección que se tenga que hacer va a tener que ser asista en el momento que quieran despertar el precio para romper esta tendencia bajista e intentar atacar la parte alta. Obviamente, de qué es lo que tenemos que estar atentos para parar nuestros largos, para quitarlos de en medio, para toda la gente que haya abierto posiciones en largo. Que nuestra zona de los 25.000 dólares siga aguantando, pero siga aguantando en un gráfico diario, en un gráfico semanal, que no cierre por debajo el cuerpo de una vela ni en diario ni en semanal. Si en algún momento tenemos con las noticias que se vienen la semana que viene, porque tenemos buenas noticias y pueden provocar que el precio, un velazo que hace así instantáneamente, como hemos tenido otras veces, simplemente mirar esta última noticia, esta última vela de noticias que tuvimos la última vez. Velazos para los dos lados y nos acabamos quedando en el mismo sitio donde habíamos empezado. Si eso acaba ocurriendo, exactamente lo mismo, pero aquí donde nos estamos encontrando y perfora por alguna razón la zona de los 25.000 dólares, nos tenemos que preocupar de que cierre con cuerpo, señores. Una vela diaria o una vela semanal si en algún momento alguno de vosotros quiere tener más confirmaciones. Por ahora y como conclusión, una cosa muy clara, volatilidad muy baja en una zona en la que la gente está teniendo miedo, están intentando provocar miedo todo, todo, todo por encima de una acumulación en un gráfico semanal como tenemos por parte de Bitcoin. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!